El Instituto de Bomberos realizó la jornada de manejo de emergencias ante la nueva normalidad con la finalidad de capacitar a bomberos en protocolos en materia de COVID-19. El titular de este instituto explicó que lo que pretenden es salvaguardar al heroico cuerpo de bomberos con estos lineamientos. Actualizar los conocimientos y homologar los protocolos de actuación en todas las emergencias que los bomberos acudimos. Esto sumado a la nueva normalidad a la que nos vemos ahorita ya pues estamos enfrentándonos básicamente. En Chiapas se han dado 10 contagios del personal de bomberos y la defunción del comandante Juan Carlos Toledo Cruz por contagiarse del virus SARS-CoV-2. Actualmente han recibido capacitación constante para atender a pacientes víctimas de accidentes, enjambres, incendios y demás servicios que prestan estos héroes sin capa. Y hemos estado haciendo este tipo de jornadas de capacitación porque sabemos que también nosotros estamos expuestos a un riesgo, incluso a llegar a perder la vida, no solamente por el contagio del COVID-19 sino por muchas otras situaciones. Participó la Asociación Mexicana de Bomberos, bomberos del interior del estado y colaboraron estados del sureste y norte del país. Finalmente aseguraron que el equipo de protección de COVID-19 es fundamental para cubrir cualquier emergencia. Claudia Lobatón, Meganoticias.